¿Puedo decirte que estaba terminada? ¡Basta, boludo! ¿Qué hora que tengo que hacer, boludo? Me van a aparecer otra armadura más, boludo Y buscar esos... Buscar esos simbolitos ¡Mierda! ¡Para el ruido! No, jamás tu micrófono Jamás tu armadura ¡Eres sucks! ¡Para el ruido! ¡Mierda! ¡Fut! ¡Fut! ¡Tú! ¡Para el ruido! ¡Hatma! ¿No? No veo nada boludo, no veo nada No hay como 20 boludo ¿Por qué estoy buscando esas para jalarme? ¡Torre hacia la vida! ¡Lucha! ¡Lucha esta! ¡Esa! ¡La primera! ¡Corre! ¡Corre que era! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Corre ahí! ¿Tú querés que agarre esta mierda boludo? Y yo me estoy cagado entre las patas con esto boludo ¡Boludo, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Bolo, dale boludo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, boludo! ¡Hay varios lugares! Ahí hay una estrella, sacala, sacala y ponela al otro lado Parece que no voy a estar regulada, así que estás tranquilo Luna Se hace completa Fíjate, ¿no hay o no hubo? Ahí salió, ahí salió con la brochata No sé cómo, porque... Ahí está la mega arribita que le faltaba para abrir la puerta Ahí está, está la mega arribita El tema es que tienes que borrarse, donde están las armadas No, 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 no vayas También, ya he tenido suficiente de esto No, 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 no No, no, no ¿Por qué? ¡No, no! ¡Gebús! ¡Ayúdame, Gebús! Uy no, estoy pagado, me he echado, me he echado ¡Mira, ya, ya! La concha viene tu madre